Juntos caminemos por toda la vida. Quiero que siempre estéis agarrados de mi mano y que juntos podamos enfrentar los desafíos de la vida y que podamos vivir momentos inolvidables juntos. Que nadie se proponga en nuestro camino. Que siempre tú y yo estemos agarrados de esa mano. Que siempre el amor de nosotros dos triunfe sobre todo. Y que siempre brille la paz y el amor en nuestro corazón. Tú sabes que eres lo más importante para mí. Y que en esta vida solo deseo ser feliz a tu lado. Compartir los momentos más bellos junto a ti. Compartir los momentos más hermosos de la vida. Amándote, queriéndote y estando a tu lado. Te amo con todo el alma. Y te juro que nadie te va a amar como yo te amo. Porque yo diera mi vida entera por estar junto a ti. Si es posible, no duermo por soñar que estás a mi lado. Si tú estás junto a mí, siento que no me falta nada. Siento que lo tengo todo en esta vida. Porque yo, sin el verdadero amor...